Lo que pasa es que, mira, este, este, ¿por qué es importante lo que les voy a comentar? Porque hemos encontrado desde hace, durante este año, he intercambiado información con autoridades del Ministerio Público. En un momentito le voy a pedir a Beto que los muestre. Ya, aquí está, estamos viendo un documento. Estamos viendo... Sí, mira... Listado de personal, de personal, ok. Mira, este, he borrado el nombre porque todavía me falta la certificación final, pero he pedido información al Ministerio Público porque si el público ve, cada línea horizontal representa un sueldo de un funcionario público. Hay personas que están vinculadas al ataque de las nombres de Nazca desde el Ministerio Público y desde otras instituciones del gobierno, que en fechas en las que no corresponden pagos dobles como Navidad o Medio Año, Fiestas Patrias, han recibido cinco sueldos, cuatro sueldos, nueve sueldos adicionales a sus pagos normales. Vamos a verlo. Verdaderamente llaman la atención. ¿Qué pasa cuando yo les he escrito utilizando las leyes de transparencia que tenemos en este país? Este listado no lo he hecho yo. Este listado aparece en el portal de transparencia del gobierno del Perú. Entonces, o maneja muy mal su base de datos y un funcionario público de pronto aparece con cinco sueldos, con cuatro sueldos, cuando no debería, o efectivamente estamos ante un caso flagrante y en nuestras narices le están pagando, triplicando, quintuplicando los sueldos a funcionarios que están atacando el caso de momias de Nazca. Ahora, hemos encontrado que uno de los principales desinformadores tiene muchísimos sueldos. Cuando hemos preguntado al Ministerio Público, señores, explíqueme por qué se pagan tantos sueldos a esta persona, que no le corresponde. Me dijeron que no, que nosotros solo hemos pagado una sola vez, una sola vez en el mes, y que lo demás debe ser error de la presidencia del Consejo de Ministros. Le escribimos a la presidencia del Consejo de Ministros. Tenemos meses en esto, correos van y vienen. Me empapelan, me dicen que no, que debe ser un error, pero mira, lo extraño es esto, Jaime, que le desaparecen todos los demás pagos extras, solo le dejan uno, el que le corresponde, y los otros pagos extras comienzan a aparecer de manera curiosa en otros meses, los comienzan a esconder por otros meses para justificar que ya salió la plata. O sea, concluyendo, ¿tú qué piensas? ¿Qué piensas? Es lo que van a hacer la diligencia esta nueva en la Universidad de Ica, tiene también pagos múltiples. En sus planillas aparecen dobles, gratificación, triple sueldo, quíntupe sueldo, y son las imágenes que estamos viendo ahorita. Le he sombreado el nombre todavía para no, evidentemente, no acusarlo directamente, pero es uno de los encargados de la diligencia fiscal, que curiosamente ha incrementado sus sueldos y lo que gana a partir de que se ha hecho cargo de este asunto de las monedas. Las coincidencias me parecen demasiado flagrantes. Y la verdad que estoy tras esta información y ya tenemos información del otro caso. Hay una persona que ha quedado en los próximos días en certificarme si esto es así, porque evidentemente no puedo mostrarla si no tengo la certificación. Pero es muy raro, Jaime. Todos reciben solamente un sueldo al mes. No 8, no 9, no 5. Y eso a partir del 2017, 18, 19, 20, 21. Es muy extraño, Jaime, de verdad. Bueno, pues ojalá que puedas... ...conversarlo con los documentos y todo, pero se trata ya de dos personas del gobierno, o sea, trabajadores públicos que trabajan y dependen del gobierno peruano, que estarían recibiendo muchísimos pagos extras para desinformar al vincularse al tema menos momias de Nazca. Esa es una denuncia muy grave que si la concretamos, espero yo que reciban las mayores sanciones que entre la Contraloría, que intervenga el mismo Ministerio Público, ¿no? Y el Congreso también a través de la... O sea, ¿quién sería el interesado aquí de desacreditar el caso? ¿Quién es directamente? Yo pienso que hay arqueólogos y gente muy influyente que está detrás de esto. Los que vemos mediáticamente, los que vemos tratando de desinformar el tema, son solamente los muñequitos, los títeres que alguien maneja desde arriba, desde esferas muy altas. Pues ahí está la señora Tomasto, entre ellos, yo creo. Bueno, es una persona influyente, pero no la puedo responsabilizar de esto. Yo pienso que por encima hay intereses mayores todavía. No, desde luego que no, pero la actitud que tomó desde que la conocemos fue esa. En fin, en fin, pues ya veremos. Eso fue algo mediático, eso fue algo mediático, pero desde atrás, desde más atrás hay algún tipo de interés. Bueno, pues seguiremos en comunicación, estimado Joyce. Perfecto. Bueno, gracias amigo. Chao. Bye bye. Saludos.